Más textos disponibles en Simba. Blanco. Al gatillo le mueve un dedo. Al dedo, un músculo. Al músculo, un nervio. Al nervio, la voluntad, y a la voluntad la sensación producida por un agente externo. Cuando este agente recibe un balazo es que se suicida. Mi Silverio se entretiene en el jardín tirando con una escopeta de salón. He recortado el sello de un pliego de tres reales, que afortunadamente no sirvió, y lo he colocado sobre el botón de la plancha, para que mi hijo atine más fácilmente. Silverio, ayer tarde, se desesperaba. Yo creo que he dado en el sello. Te equivocas. Hubiera salido el mono. O no. Fatalmente. Y recuerda la máxima. Cuando no salga, no has dado. Y cuando veas salir súbitamente un monigote con mucha arrogancia, es que has hecho blanco. Y tiro sobre el mono. Nunca, siempre al blanco, y afinando. Eso se dice, pero. Figurate que el monigote que está oculto allí es un miserable que calumnia a tu madre, un cobarde que se venga de mis desprecios, privándome de mis bienes y de mi libertad, y un malvado que ampara a los niños robándole su hijuela y su alegría. Es preciso desenmascarar a ese traidor. Es preciso que hagas blanco y que aparezca ese canalla. Va en ello la felicidad de este hogar. Apunta, Silverio. El chiquillo tendió el arma, inclino sobre la culata la hermosa cabeza y apunto. No tengas prisa. Siempre a tiro hecho. Atendí, porque me interesaba conocer cómo los músculos de mi hijo obedecian a sus nervios. Silverio apunto medio minuto, y después echó a correr, dio con la culata en el sello, y se quedó amenazando al aparecido monigote. Pero, chico. Déjeme usted, cuando sepa tirar ger otra cosa, pero ahora, aunque sea a culatazos. Silverio lanza. Juan Bautista Amoros y Vázquez de Figueroa, Madrid, 1856, Getafe, 1912, más conocido por su seudónimo Silverio Lanza, fue un escritor español. Hijo de una familia acaudalada, ingreso en la marina, abandonando muy pronto su profesión para dedicarse a la actividad de escritor, mientras realizaba frecuentes viajes a Madrid para ver a su familia y amigos. Asistió a la tertulia literaria del Café Madrid, a homenajes y conferencias, al Palacio de la Bolsa y viajaba a Barcelona, Valencia y a sus posesiones agrícolas en Bujalance. Criticó el caciquismo en, ni en la vida ni en la muerte, y fue procesado. Para Rubén Darío fue, un cuentista muy original, con segundo Serrano Poncela considerándolo años más tarde, un raro. Residió en Getafe, desde 1887 hasta su muerte. Falleció el 30 de abril de 1912 en su domicilio getafense. Su primera obra, El año triste, 1880, originó un gran impacto en el ambiente literario y fue considerada como una de las publicaciones más importantes de ese año. Poseedor de un estilo muy moderno, de un insólito sentido del humor y de gran agudeza critica, cultivo la novela naturalista en, Mala cuna y mala fosa, 1883, Ni en la vida ni en la muerte, 1890, Artuña, 1893, y, La rendición de Santiago, 1907. Otros títulos incluyen, Cuentecitos sin importancia, 1888, Cuentos políticos, 1890, La novela autobiográfica, Desde la quilla hasta el tope, 1891, y, Antropocultura. Quizá sea esta última la obra más importante de su producción y en la que mejor reflejo su pensamiento. Sus obras suscitaron la admiración de los jóvenes escritores de la generación del 98, como Baroja, Azorín, Maestui, sobre todo, de Ramón Gómez de la Serna, quien editó sus obras en 1918. Como gesto de agradecimiento a los autores que le admiraban, escribió, Cuentos para mis amigos, 1892, relato corto que destaca por su comicidad.